Hola, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos, gracias por estar ahí, me encanta compartir mi energía con todos ustedes, que haya esta comunidad, espero que se encuentren cuidando su salud, una salud completa, una salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, una alimentación adecuada, crecimiento espiritual y mover el cuerpo, eso es para aumentar nuestra vibración y estar con bienestar, con plenitud, hoy vamos a hablar acerca de cómo te vas a enterar, cómo vas a saber si ese hombre proveedor te ama, mujeres ustedes, observen, amense primeramente a ustedes mismas, de verdad, esa autoestima, ese amor propio, sientan cuando se vean envueltas en una situación que no les cuadra o sienten incomodidad, analicen, traten de lograr buenos acuerdos y si no, pues, ¿por qué estar en una situación donde no te sientes bien? Ustedes tienen el potencial para salir adelante de cualquier situación negativa, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco, porque ya hemos hablado mucho a lo largo de este canal, de cómo saber si ese hombre te ama y te respeta, primeramente tú lo sientes, obviamente, si ese hombre te insulta, si ese hombre te minimiza, si ese hombre te hace comentarios como que restando la importancia a lo que haces o diciéndote que no te ves bien, que esa ropa no se te ve bien o cosas así para que bajen tu autoestima o tú dudes de ti misma, pues ese hombre realmente no está bien emocionalmente, no es tu culpa, ese hombre tiene que solucionar situaciones de su vida que tienen que ver con su pasado y se siente inseguro, se siente insuficiente y por eso te quiere aplastar. Cuando un hombre te ama, ese hombre realmente te lo va a demostrar y vamos a platicar de eso en este video. Primeramente, cuando conoces a un hombre, su naturaleza, pues se quiere acostar contigo, obviamente. Por eso la regla de los 90 días, de los 3 meses, tómate tu tiempo para conocer a ese hombre porque su naturaleza es el llevar a su presa a la cueva, a la cama y pues tú debes de hacer como que un análisis, una valoración, a ver qué clase de persona es, si realmente hay una conexión entre ustedes. Mujeres, ámense, de verdad tengan una autoestima alta. Es como hacer una selección de personal cuando tienes una empresa, analizas y ves si esa persona realmente va a funcionar, ¿no? Para eso la gente se conoce con cautela, despacio, no se le otorga la confianza a alguien, nada más así. La confianza es algo que se gana, jamás se le otorga a cualquiera. El amor de los hombres es muy diferente al amor de las mujeres. Ya lo hemos platicado mucho en el canal. El amor de un hombre realmente, ese hombre cuando realmente te ama lo va a declarar, se lo va a comunicar a su círculo, va a hablar de ti sintiéndose bien. Mira, te presento a mi mujer, a mi novia, a la madre de mis hijos, a mi esposa, a mi esposa, te va a dar tu lugar ante todos. Si te presenta como su amiga o te da tu nombre de pila, Juanita, María, Lupita, Alejandra, esto es porque el hombre todavía no está seguro, ¿ok? El hombre cuando te ama lo declara, te da un título importante en su vida. Es porque el hombre te ha colocado en un lugar especial en su vida y se siente orgulloso de estar contigo, se ve a sí mismo en una relación a largo plazo comprometido y lo declara, te lo declara a ti, así como a toda la tribu, por así decirlo. Y esto quiere decir que ese hombre va a en serio, en serio, quiere decir que ya la situación es especial. El hombre lo dice con palabras, esta es mi mujer, ¿ok? si te presenta como su amiga o por tu nombre, cuidado, quiere decir que todavía no, no, no se vea futuro contigo, no piensa en ti nada más que como eso, como una amiga. Entonces, cuidado. Los hombres son muy simples, generalmente. Entonces, si te presenta como su amiga o nada más por tu nombre, es porque así te considera en su vida. Si te presenta como su novia, como su mujer, pues ahí ya la cosa va más en serio para este hombre. Así que ese es el punto número uno, lo declara abiertamente y es porque ya te ve a futuro en su vida. Quiere decir que este hombre está proclamando su amor por ti cuando te presenta con ese título especial. Es una declaración fundamental de que este hombre va en serio. Segundo punto, proveer. Si ese hombre proveedor te ama, te va a proveer, ¿ok? Una vez que ese hombre declara su amor por ti, así como que esta mujer es de mi propiedad y obviamente que tú lo aceptas, ese hombre va a proveer, te brindará lo que sea necesario para tu bienestar. Ese es su papel, es su finalidad. Él así se siente hombre. Esto ya viene de la naturaleza del hombre, ¿ok? No es algo que me estoy inventando. El hombre está hecho para dar y la mujer para recibir. Por algo la mujer es receptora y el hombre es dador. Voy a decir algo acá que se va a escuchar medio raro, pero es la verdad. La mujer es como una vasija donde el hombre coloca su semilla, ¿ok? Por algo el órgano de la mujer reproductor es interno y el órgano del hombre es externo, ¿ok? Analicen, reflexionen, pero de ahí parte todo. La naturaleza. Hombres y mujeres, pues tenemos naturalezas diferentes. Esto es una ley espiritual de las relaciones. El órgano de las relaciones es ya ver el simbolismo de nuestro cuerpo con un análisis súper profundo. Entonces, de eso se trata. El hombre va a estar dispuesto a dar, te va a proveer, te va a ayudar en la cuestión económica y también en otras áreas. Te va a brindar seguridad económica y eso lo va a hacer sentir vivo y más grande. Suena tal vez frío, simplista, pero es la verdad. Como proveedor, el hombre paga lo que haya que pagar. La renta, las facturas de la luz, el gas, las letras del coche, la comida. Pagará las colegiaturas y todos los gastos que se presenten. Así que mujeres, despierten, ¿ok? Adiós a esos hombres arribistas, convencieros, mantenidos, porque no te quieren. Un hombre que no provee, no ama. Tal vez tiene problemas ahí de la infancia, tal vez trae ahí situaciones arraigadas que tiene que solucionar, pero un hombre masculino que te ama va a declarar su amor, lo va a proclamar a su tribu, dándote un título de respeto y va a hacerse cargo de las cuentas, totalmente. No se va a gastar el dinero en tonterías y realmente se va a ocupar de que te sientas bien en este sentido. Un hombre que de verdad te ama nunca va a esperar algo de ti. Se va a asegurar que tú no necesites nada por virilidad. Eso lo hace sentir vivo, poderoso. Eso le da también un sentido de aprobación. Eso es lo que hace un hombre verdadero, ¿ok? Así que aguas en la diferencia, en salir con un hombre maduro y uno inmaduro. Ahí está la clave. Ese hombre realmente hará todo para que tú tengas lo que necesitas y te sientas bien. Así que mujer, espera que ese hombre provee, provee, ¿ok? Yo sé que en estas épocas tenemos que ser mujeres independientes y realmente tenemos que desarrollarnos porque la vida es una sorpresa. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Entonces, tú mujer, debes de tener las herramientas también para encauzarte en la vida por cualquier situación que pueda suceder por ahí. Pero el hombre que te ama te va a cuidar, te va a dar seguridad económica, te va a brindar todo para que te sientas bien y estés completamente con tu bienestar y se va a hacer cargo de todo. Ya lo dije. Y esto incluye las cuentas. Lo que impulsas a los hombres es eso. Eso lo hace sentir hombre, poderoso. Entonces, un hombre que te ama, lo repito, va a proveer, ¿ok? Se encargará de satisfacer las necesidades de ti. Así que espera eso de tu hombre que te ama. Un hombre que no te ama, pues va a querer obtener cosas de ti, la conveniencia, pero son hombres inmaduros que todavía no han logrado llegar a donde desean llegar. Así que cuidado también con esos hombres que te catalogan como trepadura, porque es una trampa que los hombres les han puesto a las mujeres cuando se sienten insuficientes, ¿ok? Para hacerte sentir mal. Tu mujer tienes que dar por tus intereses, por tu seguridad en todo sentido. Olvídate de esos hombres que dicen que eres una trepadora o una interesada. Claro que no. Estamos mujeres de verdad en una época de cambios, pero eso no significa que vayamos en contra de nuestra naturaleza. Y el hombre que te ama te va a proveer y tú debes de sentirte bien en esto. Déjalo que se haga cargo de las cuentas. Por el contrario, si te encuentras con un hombre que te pide o que simplemente no puede con la situación contigo, estás en tu derecho de soltar esa situación y de seguir adelante y que te valga si dice que eres una interesada, una trepadora, etcétera, etcétera. Simplemente ese hombre, pues todavía no está listo para ser un hombre de verdad, un hombre alfa, ¿ok? Así que ustedes ya van a elegir, pero olvídense de lo que hablen esos hombres inseguros si dicen lo que dicen de ti. Es por frustración porque no pudieron realmente proveerte a ti de tus necesidades. Entonces, digo, un hombre que realmente es hombre va a proveer a sus seres queridos, ¿ok? Eso está en el ADN de los hombres y va a proveer ya sea con dinero, con trabajo, va a tener la intención. Si en realidad te quiere y le importas, proveerá todas estas cosas sin poner límites, ¿ok? Él se va a hacer cargo a su manera de las cosas. No se va a estancar, no te va a hacer sentir mal a ti con comentarios nefastos, negativos. Y la última, proteger. Cuando un hombre te ama de verdad, protege, ¿ok? Tu hombre va a ser capaz de destruir a quien sea y a lo que sea para estar seguro de que estás bien. No va a permitir que nadie te falte al respeto, ¿ok? Cualquier hombre de verdad que te ama te va a defender a ti y a la familia, ¿ok? No se trata de que sea un peleonero compulsivo, que vaya con una actitud agresiva ante la vida, claro que no, pero un hombre de verdad defiende lo suyo, su patrimonio, su seguridad y obviamente la de su familia. Esto es sin acto. Esto lo traen ya en la naturaleza. Un hombre que te ama te va a proteger, no va a permitir que nadie te falte al respeto. Esto es algo que también las mujeres deben de esperar. Una mujer que realmente se ama a sí misma y se respeta, pues, va a esperar que ese hombre saque la cara por ella cuando sea necesario. Esto ya es la naturaleza del hombre que realmente está maduro, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que esperar. Mujeres, no bajen sus estándares. Si estamos viviendo tal vez una época donde hay mucha confusión, es porque las mismas mujeres han bajado sus estándares y han permitido faltas de respeto y luego ya se ven en situaciones donde el hombre las deja endeudadas con mil problemas y se va con otra o el hombre las utiliza en algún momento de la vida para obtener una mejor posición y ya cuando lo obtiene se va con otra. Este hombre que se acerca a ti pidiendo dinero o forzando a que le des dinero, nada más te quiere utilizar y créeme que ya que cumpla su cometido, se va a ir con otra persona que realmente le interese de verdad. Un verdadero hombre que te aprecia y te quiere bien no te va a andar pidiendo dinero, al contrario, se va a asegurar de que tú estés bien, que te va a proveer de lo que sea necesario y más y va a darte un lugar de respeto en su vida, se lo va a decir a todo su entorno y te va a proteger. El amor de un hombre se ajusta a tres cosas. Proclamar el amor, proclamar que eres de su propiedad, profesar y proveer. Un hombre de verdad tal vez no va a querer ir contigo de compras al centro comercial para buscar el vestido perfecto, pero te va a acompañar a dicha fiesta, te va a sostener de la mano y se va a sentir orgulloso de ti diciendo que eres su mujer. Tal vez ese hombre de verdad no te va a acariciar o a mimarte de la mano cuando estés enferma, pero se va a encargar de que tengas todas las medicinas y la atención médica para que salgas adelante. Te va a calentar una lata de sopa y se va a asegurar de estar listo por si hay alguna emergencia. Ok, tal vez un hombre de verdad no va a poner una buena cara al momento de cambiarle los pañales al bebé o lavar los trastes, pero si te ama, créeme que va a caminar sobre el agua antes de permitir que alguien te maltrate, es decir, te va a proteger de cualquier daño. Si tienes a tu lado a un hombre que está dispuesto a demostrar todo esto, quiere decir que está comprometido hasta las orejas por ti. Entonces recuerda, el hombre que te ama proclama, provee y protege. Así de sencillo, chicas, no se autoengañen. Yo sé que la situación está ahorita muy complicada. De cada 10 matrimonios, 8 terminan en divorcio. Ustedes saben hacia dónde quieren dirigirse, ustedes eligen, ustedes toman sus decisiones, pero aquí ya vimos unos tips. Si ese hombre proveedor masculino te ama, así te lo va a demostrar. Que estén excelentemente bien. Muchos besos, mucha paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, mucho amor para nuestro corazón. Hasta la próxima.